Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me encanta pasarme por aquí, por el canal de YouTube. La verdad es que grabar contenido para ti tiene mucho, mucho sentido para mí. Bueno, ya te dije hace unos días que iba a compartir un vídeo sobre cuál es la diferencia entre nombrar, intimidad emocional y dar presencia. Ya sabéis que en el libro Dar Voz al Niño, que por cierto ya vamos por la quinta edición, actualizada y revisada, 30 o 40 paginitas más de contenido, cuando hablo de las cuatro raíces para practicar una crianza consciente, para ayudar y permitir que cada niño pueda convertirse en la persona que verdaderamente, únicamente ha venido a ser, hablo de esas cuatro raíces que para mí no son más que las necesidades universales humanas, simplemente todas juntadas en, dijéramos, cuatro raíces. Entonces, ¿qué diferencia hay realmente? Entonces, dar presencia a veces no hace falta que estemos nombrando nada, ni hace falta que estemos creando intimidad emocional. Para mí la diferencia entre presencia e intimidad emocional es que en la presencia a veces solo está nuestra completa atención. Lo dejamos todo para estar por y para los niños, ya sea como sea, haciéndole un masaje, leyéndole un cuento, yendo de paseo, en la playa, jugando, etc. Es mi presencia, no es necesaria mi conversación. Que a veces, claro, que hay presencia, y hay juego, y hay conversación, y hay movimiento. Pero la presencia sería, lo dejo todo para estar por y para ti. Pausa al mundo. ¿Sí? ¿Verdad que los niños saben que nosotros dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención a aquello que para nosotros es tan importante? Pues hagamos eso con ellos. Bien. Intimidad emocional, realmente, ¿a qué me refiero con intimidad emocional? Me refiero a abrirme. Me refiero a conectar. Me refiero a entrar. A veces la intimidad emocional se crea a partir de la segunda etapa, ¿no? Después de los seis, siete, ocho años. En la adolescencia es donde más se va a notar si ha habido esa presencia, esa validación, ese nombrar, ese acompañar, ¿no? Ese respeto, porque habrá muchísima más intimidad emocional. Para mí la intimidad emocional es mostrarme, vulnerabilizarme, explicarle realmente qué me pasa, quién soy, qué siento, qué necesito. Pero a la vez, que a lo mejor también creo un espacio lo suficientemente relajado, libre de juicios, de críticas, de comparaciones para que él o ella también me pueda compartir. Entonces dirías, pues eso también es estar presente. Sí, pero es una presencia con conexión, con intimidad y con, dijéramos, creando ese vínculo aparte, que a lo mejor lo podemos hacer cuando ya son más mayorcitos, ¿sí? Y nombrar, ¿no? Me dices, pero nombrar no sería lo mismo que intimidad emocional, porque intimidad emocional es explicarle cosas. Bueno, no solo explicarle cosas. A lo mejor intimidad emocional es un día que estás mal, a lo mejor te has equivocado, has cometido un error, has gritado, no has sido respetuosa, paras y nombras la verdad de lo que te pasa, de cómo te sientes, de lo que necesitas, de lo mucho que te cuesta. Entonces, ahí sería simplemente nombrar en palabras tu estado emocional o nombrar en palabras tu preocupación. Pero a lo mejor no es que estés realmente presente por y para el niño, jugando, paseando y haciendo un masaje. Simplemente en un momento determinado te has desconectado, te has equivocado, has hecho algo y dices, ups, disculpa, esta no es la forma en la que me gusta comunicarme contigo. Ups, disculpa, esto es lo que me propongo cada día cuando me levanto, no hacer o no decir, disculpa, te he dado prisas, te estoy amenazando, te estoy forzando, te estoy, no sé, entonces nombrar simplemente, bueno, si quieres saber más sobre estas cuatro raíces que realmente están cambiando todo el paradigma de cómo criar, educar, acompañar, proteger, sostener, limitar, escuchar a los niños de nuestra vida, te invito a leer, bueno, no solo el segundo capítulo, que es donde salen, sino a leer todo el libro. También hay unos ejercicios al final de cada capítulo para que puedas poner en práctica en tu día a día muchas de estas cositas. Pues nada, como siempre, me encantará saber de ti, me encanta que compartáis los vídeos para que este mensaje, estas inspiraciones, este contenido pueda llegar al máximo número posibles de mamás o de profesionales. Suscríbete para no perderte nada y si me dejas un comentario estaré encantadísima de leerte. Si hay algún tema que dices, ay, Ivonne, me encantaría que hablaras sobre este tema o este otro o este otro, tienes alguna pregunta, ¿sabes de esas preguntas complicadas? Que a veces no encontramos la respuesta, pues a mí me encanta que me hagáis muchas preguntas de esas y complicadísimas porque hay muchas respuestas aquí y allí. Estoy encantada y ansiosa de poder compartir contigo. Pues nada, déjame esos comentarios, esas preguntas y esos temas que echas en falta aquí o donde sea y los iré abordando. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¿Te ha gustado el contenido de este vídeo? ¿Te ayuda? Pues nada, te invito a compartirlo con todas aquellas personas que quieres que les pueda interesar, a suscribirte, a dejarme un comentario y a seguirme en redes.